hola amigas hermosas bienvenidas a este nuevo vídeo donde les voy a mostrar los vestidos para señoras mayores 2023 2024 son sugerencias de look muy femeninos combinados con variados modelos de vestidos muy cómodos que están diseñados en telas y cortes que hacen destacar dicha prenda las mujeres que ya son mayores de edad también pueden lucir con mucho estilo por ejemplo llevando estos estilos de vestidos que hay para todo tipo de clima y por supuesto para todos los gustos de nosotras las mujeres la mayoría son vestidos sencillos pero muy bonitos si las ideas te gustaron regálame un like y también suscríbete y 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